Lima, conocida también como Ciudad de los Reyes, celebra este 18 de enero su 483 aniversario. Fue fundada en el año 1535. Actualmente cuenta con 43 distritos, en donde viven 9.320.000 personas. San Juan del Urigancho es el distrito más poblado del Perú, cuyo número de habitantes es superior al registrado por el Departamento de Lima en el Censo de 1940. En tanto, el distrito con menor número de habitantes es el balneario Santa María del Mar. La población ocupada en la provincia de Lima alcanzó los 4.371.000 personas, de las cuales el 54,4% son hombres y el 45,6% mujeres. La mayoría de personas ocupadas tienen de 25 a 44 años. El acceso de los hogares a los servicios básicos supera el 90% y es una de las ciudades con mayor acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones. Lima es sinónimo de tradición, fe y belleza. También destaca por el emprendimiento de su gente, así como por su gastronomía. ¡Feliz aniversario Lima, Patrimonio Cultural de la Humanidad y Capital Gastronómica de América!